Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Ay, también me encanta cuando va a desmaquillarse pa' dormir Quiero verte tomando una siesta Me arriciarte mientras te despiertas Que me acompañes a las fiestas Que bailes conmigo cuando te amanezco Pero quédate hoy Y te prometo me va a dar amnesia mañana Quédate hoy Que pa' olvidarte me queda toda la semana Quédate hoy Solo por hoy Quédate hoy Que te prometo me va a dar amnesia Dijo la luna Que tiene celos de ti Porque la miro diferente Desde que te conocí Y en ninguno Encontré lo que encontré en ti Porque como tú me besas Yo te juro que me siento en la luna Te incito Aliviarnos las peras Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, nace en el pañuelo Mata la angustia Y aquí mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Chau, chau, chau